Se volvió noticia Roatán, antes solo hablábamos de turismo en Roatán. Cosas positivas. Sí, y creo que sigue siendo positivo. ¿Quién no va a querer ir a Roatán? Sí, bueno, hay muchos que no tienen la posibilidad de conocer por lo caro que... Es que crece, César, cuando el desarrollo llega, la violencia también crece. Bueno, y allá dos personas han resultado heridas tras un accidente ocurrido en Copsel Hall, Roatán, en la zona insular del país. Los heridos fueron identificados como Kevin Lara, de 27 años, y Daisy Antunes, de 24. Al parecer, el automotor, un taxi en el que viajaban, sufrió el percance y se salió de la vía. Los heridos fueron atendidos y trasladados por miembros del Cuerpo de Bomberos hacia el hospital en Roatán. Bueno, esto no es nada nuevo.